En busca del momento Hola, ¿cómo estáis amigos? Aquí está Marcos Yunas Feliz de estar otra vez en Miami, en mi casa Aquí viví cinco años Yo os quiero invitar a todos a que vengáis a vernos en el Flamingo Theater Este jueves Luego también a la gente de Orlando, que vamos a dar en el Simón Parrilla Que me parece que estamos ya vendidos todos Pero quizá queda alguna entrada Los espero ahí, vamos a pasarla increíble en un concierto Que hace tiempo que quería hacer otra vez en Miami ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido a Guao La Revista Y qué gusto compartir contigo Y que vienes con esta novedad Estos conciertos, ¿no? Muy necesarios para el amor Yo creo que sí, yo creo que No sé, se nos ha ocurrido esta idea como un poco loca Aprovechando un poco mi manera de cantar, mi voz Mi acento español Porque es un tributo a los grandes cantantes españoles Nino Bravo, Camilo Sexto Por supuesto, mi papá, Diango, Serrat, Perales Y bueno, a mí me va a exigir un poco Aparte de cantar mis canciones Que también voy a cantar algunas de mis canciones Que la gente va a venir a ver Porque si no sería un poco raro Pero me va a exigir un poco cambiar de chip De cantar Julio a cantar Camilo Sexto A cantar Diango, a cantar Serrat Pero bueno, eso es parte de lo que Uno que es un valiente Y alguien que ha aprendido un poco Más o menos ha aprendido un poco Y en 30 años de carrera Que este año se cumplen Pues haremos algo bonito Algo donde la gente va a poder cantar con nosotros Porque imagínate las canciones De Camilo, de Diango ¿Quién no las canta? Entonces va a ser algo No solo mío Sino también del público Vamos a ver una conjunción Eso es lo que yo creo Qué chévere Y muy ansiosos de verte nuevamente Y 30 años de carrera Increíble, ¿no? Uno lo dice fácil Pero es un camino largo, ¿no? Pues sí, muchas veces Me ha pasado que he mirado para atrás Y digo, guau ¿Cuánto has hecho, no? Hemos ganado Festival Otis Extra Norvisión Bueno, ¿qué te digo, no? Villa del Mar Hemos estado en la Casa Blanca Cantando Bueno Discos de oro y platino Por todas partes Muchas veces Guau, Marquitos Igual ya Descansa Pero cuando descanso un poco Digo, no Pero si lo mío es esto Lo mío es la música Lo mío es sentirme vivo Como hacía la canción, ¿no? Y entonces Sigo, sigo Y ahora estoy en una espiral Muy fuerte Porque llevo Desde julio Que cuando acabó la pandemia Empecé a cantar En muchos países Yo no sé cuántos conciertos Llego Cuarenta, cincuenta Mínimamente Y en casa Habré estado Dos, tres semanas Y bueno Ahora estamos aquí en Miami Y en Orlando Y después de acá Me voy diez días Una semana No sé cuántos son Una semana De días a España Y de ahí empiezo Otra gira Pero con Todo Diferente Con mi señor Padre Diango Y mi hijo Que estuvo en la serie De Luis Miguel Tres generaciones Y eso mismo Estábamos viendo En los posts Que tienes en tu Instagram Tres generaciones Qué bueno Llevar en la sangre Y transmitirlo A tu padre A ti Y tu hijo ¿No? Que siga Vivo Bueno Lo más Lo más bonito Y lo más fuerte De todo esto Es que cada uno Obviamente Diango Es el padrino Yo soy El que viene atrás Y mis hijos Los dos Porque los dos Estuvieron en la teleserie Luis Miguel En esa teleserie Que lo vimos todos En Netflix Perdón Cada uno Tiene su lugar No es que uno dice Bueno Yo traigo a mi hijo A cantar Yo traigo a mi hermano A cantar O lo que sea No, no Cada uno En su lugar Tiene Su qué Entonces Esta gira Que vamos a estar En el En el Luna Park De Argentina De Buenos Aires En Córdoba Vamos a estar luego En En Paraguay También En la Conmebol Que es un lugar grande De cuatro mil personas Vamos a estar en Perú En un lugar Que se llama El Parque de la Exposición En Lima Que también son cuatro mil personas Vamos a estar En Chile En Santiago En un lugar Que caben Miles y miles De personas O sea Es algo muy fuerte Y que me venía Rondando en la cabeza Muchos años Unos cuantos años Desde que mis hijos También empezaron A funcionar Decir Oye Las tres generaciones Sería algo espectacular Algo que no se vio Igual ganamos un Guinness No sé No Qué chévere Qué chévere Porque eso Es lo más importante Dejar esa semillita Esa semilla Que tu papá dejó en ti Y que ahora tú Lo transmites A tus hijos Sí La verdad que Yo soy el del medio Yo tengo padre Hijo Y Espíritu Santo Soy yo Me río de eso Porque siempre hago ese chiste Yo he aprendido Lo que es ser hijo De un grande Grandioso Y también he aprendido De lo que es Poder apoyar a tus hijos Que vienen con fuerza Entonces yo estoy en el medio Y un poco el artífice De todo esto Y si todo va bien Y mi papá aguanta Mi papá tiene 83 años Tiene una voz aún de hierro Un carácter Y una fuerza de hierro Yo creo que De la generación de él Solo Rafael está ahí Todavía Cantando Todos los demás O ya se retiraron O ya no están con nosotros Entonces He querido aprovechar El que aún está con fuerza Para decir Vamos a hacer esto Que no lo ha hecho nadie Que no lo ha hecho ninguna familia Los Fernández Hicieron una presentación En unos premios Pero no hicieron un tour Que serían los únicos Que nos podíamos comparar Entonces bueno Y si sale todo bien Y mi papá tiene ganas Pues igual Nos vamos para el norte Cuando digo norte Es porque trabajamos mucho En Sudamérica Vamos desde Colombia México Guatemala Costa Rica Miami Nueva York Pero vamos primero Por lo que vamos Que es Sudamérica Chile Argentina Paraguay Perú Tanto cariño Tanto cariño De la gente Y ahora Miami ¿Qué tal? ¿Qué tal Miami? ¿Cómo sientes? Muy entusiasmado Porque Miami Está lleno de latinos De tantas nacionalidades Y está el cariño Diferente Exactamente Es una amalgama Miami Yo viví cinco años Yo viví cinco años aquí Estaba en la college Con la 56 Y viví cinco años Y conocí mucho Miami Lo conozco Para mí es volver a casa Y realmente Vas por la calle Y te saluda un chileno Te saluda un argentino Te saluda un cubano Te saluda un colombiano Es espectacular Realmente yo creo que Como Miami No hay ningún lugar Que se pueda comparar Tanto en cuanto Gente en diferentes lugares En Salvador De Guatemala De México De todas partes Entonces volver a estar aquí Me hace mucha ilusión Porque yo me estuve más en España Y en Sudamérica Y ahora teniendo esta oportunidad De volver a estar en Miami Lo voy a pasar bien Muy bien Y espero que la gente Que nos está escuchando ahora Venga a vernos Porque va a ser algo Algo bonito Algo romántico Diría de arte Pero eso sería decir mucho ¿No? Pero sí artístico Con canciones bonitas Con letras bonitas Con una interpretación Creo que Espero que bonita Y con Con esas canciones Que las conocemos todos De tantos años Aparte que también Va a haber alguna mía Que también las conocen Y hacer un show Diferente Espectacular No sé si espectacular Pero yo creo que La vamos a pasar bien Porque no soy No soy yo solo Que canto Sino el público Va a estar conmigo Claro, por supuesto Transmitir esas emociones Y crear nuevas emociones ¿No? Porque cada canción Tiene una emoción Y un momento de la vida ¿No? Imagínate Imagínate lo que me ha costado Discernir entre Las canciones más importantes De Camilo De Serrat De Diango ¿Cuáles son las mejores? No sé Todas son buenas O sea Yo hice un disco De Diango Porque mi papá dijo Que se iba a retirar Y le hice un tributo ¿No? Vino gente como Luis Enrique Ana Bárbara Que cantaron conmigo En ese disco Hace un No sé cuántos años Cinco o seis años No me acuerdo Y claro Elegí diez canciones Para ese disco De Diango Pero mi papá Cuando me di cuenta Me había dejado Veinte Treinta ¿No? Eso Solo él Imagínate Serrat Camilo Julio Cuántas canciones hay ¿No? Es verdad Eso es lo más importante Y por último ¿Qué canción es la que tiene Más la esencia tuya? De todas Yo creo que tengo Mi esencia estaría Por mi manera de cantar No sé si Conocen mis canciones Pero mi esencia de cantar Es como Power Un poco Aguda ¿No? Sabes Como canciones difíciles Yo creo que Camilo Camilo sería Y mi papá Diango Que también canta muy agudo Serían los más representativos De mi esencia de cantar ¿No? Perdóname ¿No? Por ejemplo De mi papá Cuando quieras Donde quieras Como que son canciones Muy agudas Y muy difíciles ¿No? Volverte a ver Yo creo que ese sería Mi esencia Pero Realmente también He cantado de todo ¿No? Boleros Y Una de las canciones Que más me gustan De Serrat Es Vuela esta canción Para mi Lucía La más bella historia De amor Que tuve Como que también Le puedo dar Ese toque español Y como son Cantantes son españoles Pues le puedo dar Ese enfoque Chévere Y ahí estaremos Aplaudiándote Por supuesto Y sintiendo todo eso ¿No? Por favor Muchas gracias Y éxitos Ahí está Gracias Chao 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 Gracias por ver el video.